Si ganas, obvio. Levanta la copita. Batalla. Moreira. Maidana. El rey Arturo Mina. ¿No llega casco? Casco. Llega casco. El rey Arturo tiene unas grietas. Le estás haciendo mal, eh. Mucho malo le hice el otro día al cabezazo para salir. El otro día fue un desastre. Pero escuchame una cosa, Cholo. Vos mirás partido, no compacto. ¿Cómo jugó Mina? Pero se pone muy nervioso, Cholo. ¿Qué le dice el rey Arturo Mina? Escuchame una cosa, desde Ecuador le dicen el rey Arturo Mina. El rey Arturo es Vidal igual, eh. Todo lo que dicen Ecuador, Colombia, Argentina, vos lo repetís. Yo no. Pero si tiene un apodo, trae un apodo. Pero él me responde el otro día al gol. Escuchame una cosa, a Serna le decían Chicho, acá se lo inventaron Chicho, no sé. Bueno, está bien, es Mina, díganle Mina. Díganle lo que es. Acá el rey. Arturo Mina. Qué nervioso está, Raúl, que te pone nervioso. El primer día. Te pone nervioso en estas cosas, Raúl. Bueno, hoy estamos mirando.